Estamos ganando, un trabajador venezolano gana apenas escasamente 7 dólares y todos los días seguramente se devalúa ese momento. Todos los pensionados y jubilados en Venezuela ganan apenas 7 dólares que es el salario mínimo y 12 millones de personas en Venezuela, es decir, el 84% de la fuerza laboral está ganando salario mínimo en el país. Un salario que alcanza para comprar dos botellas de refresco, absolutamente más nada. Y uno no puede entender cómo una economía tan dramáticamente caótica como esta puede ser hoy comparable solo con la de Haití. Y en Haití, que tiene una economía también caótica, resulta que el salario mínimo es de 77 dólares. Es decir, 10 veces el salario de los trabajadores venezolanos. Para que una persona pueda tener una canasta básica alimentaria durante un mes y poder cubrir, necesita 56, perdón, 65 salarios mínimos que son 5 años y 4 meses de trabajo para poder cubrir una necesidad básica. ¿Qué queda para comprar medicinas? Para dar educación, para poder ayudar a sus hijos y a su familia a poder tener una vida digna. En este Parlamento, desde el Plan País que se ha ido desarrollando a través de este Parlamento, hemos promovido distintos mecanismos que se puedan utilizar para poder salvaguardar el poder adquisitivo de los venezolanos. Y en una economía interinflacionaria como la que tenemos actualmente, hay que buscar mecanismos de ese tipo. Hace cuatro años hicimos una propuesta, que fue la propuesta para dolarizar el salario de los trabajadores, que era buscar un referente en dólares para poder garantizar la protección del poder adquisitivo del trabajador, pagando en bolívares pero con un referente en bolívares extranjera.